Natural de San Vicente de Chucurí, vinculado laboralmente a Ecopetrol hace 34 años, César Eduardo Los Arenas, se convirtió el pasado martes en el nuevo presidente del abuso agremiación sindical que llega el próximo mes de febrero a sus 100 años. La Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera, por amplias mayorías, me designó la responsabilidad de asumir la presidencia del sindicato de industria más importante del país, en el marco de dos hechos fundamentales. El primero, por primera vez tenemos un gobierno progresista en la historia de Colombia. Y el segundo, nuestro sindicato está en el año del centenario. Este equipo tiene grandes retos por asumir. El primero, la negociación colectiva con Ecopetrol, la más importante de la industria, donde buscaremos mejores beneficios para los trabajadores directos y tercerizados al servicio de Ecopetrol. Es la tercera vez que LOSA asume como presidente del abuso, esta vez en reemplazo de Henry Jarajara del departamento del Meta. LOSA busca liderar un periodo de renovación en el sindicato y su apuesta es por unas nuevas energías y transición energética. Buscaremos empleos de trabajadores que hoy están tercerizados y que adelantan actividades misionales en Ecopetrol. Lucharemos por la soberanía energética de Colombia porque tenemos en nuestro país garantizado el suministro de gas para 10 años y de petróleo para 8 años. Debemos luchar por fortalecer Ecopetrol defendiendo el plan de inversiones de cada uno de los negocios. Participaremos activamente en la construcción de una propuesta de transición energética justa e incluyente. En resumen, el nuevo presidente del abuso ha hecho un llamado a los trabajadores y trabajadoras del petróleo, al igual que la comunidad, al respeto a esta organización sindical.